No digas más, no te creo Y es que en tus ojos lo veo Ya no soy el dueño de tu piel No me engaña más tu mirada Si me abrazas no sientes nada Y a tus labios no les queda miel No, es sin razón Me has robado el corazón No, pero todavía quiero verte Tenerte, buscar la fuerza para enamorarte Besarte, lograr que todo esté mejor Y hablarte, tocarte, vivir la ilusión Recuperarte, amarte No pensar que todo eso fue un error Estoy tan emocionado Solo con tenerte a mi lado No morir con este amor tan cruel Imagina que me quieres Recordar lo hermosa que eres Que has cambiado y puedes serme fiel Sin razón Me has partido el corazón Pero todavía quiero verte Tenerte, tenerte, tenerte Buscar la fuerza para enamorarte Besarte, lograr que todo esté mejor Y hablarte, tocarte, vivir la ilusión Recuperarte, recuperarte, amarte Pensar que todo esto fue un error Yo quiero verte, tenerte, enamorarte Besarte, besarte Yo quiero verte, tenerte, enamorarte Besarte, besarte Y quiero hablarte, tocarte, vivir la ilusión Besarte, tenerte, enamorarte Oh, oh, oh Yo quiero verte Oh, 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 oh Yo quiero verte La, na, na, na Oh, 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 oh La, 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 la